La bebas y odias el tamarón Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llegó tu pelo Y escondes la panza bajo el sacud Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como ves frente al anzuelo De una vez en un bombo te dejo Eres casi el hombre perfecto El que buce por tanto tiempo El que me hace vibrar La pieña en el cielo Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que en realidad ves Se puede ver No me suena serena Yo me suena Este es de aquel lado Para que se vea el punto Aquí, ¿cuál va a ver? No me deslumbró tu cuerpo El que me haré Como tu corte de caballero Si tiene dinero A veces sirve Este amor lo único que quiero Como tu muerto Como tu impidencia Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo del marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vibrar La pieña en el cielo Es que eres tú Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños Menos que tres veces se pueden ver La vista nacerá el año precioso Tú serías un hombre perfecto Pero solo tienes un efecto Que no eres soltero Que no eres soltero Que no eres soltero Aplausos Aplausos Aplausos